Para buscarme mujer, desolada, déjame insultar, mientras yo viva, tú no vas a ver nunca más a esta basura, y vas a rechazar esa parada. Basura, 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 ¡trancelo mamá! ¡Soy una mujer que sufre y que va mal de fe! ¡Soy una mujer que está golpeando! ¡Que su chuta! ¡Ya que! ¡Qué me importa! ¡¿Qué qué piensas haciendo que golpearte la muñeca?! ¡Mirá los ojos que tenis! ¡Mirá los lluvios! ¡Ay, desde los ojos de asesino! ¡Mirá los ojos de asesino! ¡Qué hay más que se derrotar! ¡Nijo te quiere matar! ¡Que tengan un auxilio! ¡Mi hijo me quiere pasar! ¡Vete por día! ¡Vaya! 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 ¡Agua! 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 ¡Oh! ¡Emilante! ¡Lo hagas! ¡Es lixo! ¡Instóstoles! ¡Agua! ¡La mentira, señor! ¡Agua! ¡htjace! ¡SeLL bolt! ¡Una gallina! ¡Y ¡Ahhh! ¡Tenía razón! ¡Tenía razón! ¡Está enamorado! ¡No me quiere más!